Una copa con vino y veneno, por error criminal del destino Con los ojos perdidos me dieron, los que siempre se dieron cariño Solo es que encontrarían el remedio, que les dieron la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos, hasta mucho después de quererse Como pocos el mundo se amará, porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir en pecado, decidieron el pacto de muerte Son culpables los padres más crueles, que como merecieron su nombre Van por ahí engañando mujeres, y dejando sus hijos el nombre Ya no entiendo por qué no se muere, antes que haya faltado y traiciones Yo también soy la hija de nadie, solo cuento con un apellido Tengo que agradecer a mi padre, a mi padre lo he conocido Creo que debe de ser un joven, de los muchos que al mundo han venido Son culpables los padres más crueles, que como merecieron su nombre Van por ahí engañando mujeres, y dejando sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se muere, antes que haya faltado y traiciones